Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2 Arrancamos capítulo 11, 12 perdón, el 11 habíamos terminado cuando entramos acá a la planta procesadora Así que vamos a despegar un poco este lugar, le vamos a levantar No, parece que no Bueno, acá tenemos una cajita A ver, ¿qué es esto? Fijar que está arruinada Sí, bueno A ver, ¿otro? ¿Me levantas? No, parece que nadie se quiere levantar Uh, qué lugar peo Estos lugares horribles y con Con un tambor en el medio Barril explosivo Nada por aquí Vamos a cambiar a Moira un poco Vamos a probar con Moira si encontramos algo No, aquí no hay nada Ajá Perfecto, misión Y algo más Nada Tenemos este otro camino Básicamente Ahí hay algo Muy bien Topacio Básicamente es el mismo lugar Pega la vuelta Nada más Acá hay algo Rubí Sí Estamos de lujo Uh, qué lugar horrible Claro, es una Una carnicería Exacto Claro No sé, pero bastantes Es un río de sangre Bueno, tenemos munición Vamos a pasársela Uh, no tenemos lugar Tenemos una planta Vamos a combinar Combinamos con una roja Exacto Y esto se la pasamos Allá Esto también Y esto también Entonces tenemos Una casera Una incendiaria Y dos trampas Las trampas Las podemos dar a Moira Ajá Tenemos mucha tela Que es una pena Que esto no se No se acumule Todo en un solo lugar Pero bueno Vamos Algo se acerca Ajá Algo se acerca Sí Cerrado Llave del matadero Oh, no Oh, justo este señor ¿Por qué? 19 Oh, y ahí nos vio Y ahí se viene A correr A correr Vamos Moira Vente Aquí no hay salida No aguanta Moira Aguanta 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 No hay un barril que podemos usar Si lo podemos hacer subir por acá Que parece que sí sube No 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 tenemos más munición ¿Dónde está? Se murió Muy bien Ahí Asqueroso Donde nadie te vea Bueno Bueno Munición de metralla Ahora quedamos cero de munición de pistola Baúl Vamos a ver qué tiene este baúl Tiene tres cierres Así que tiene que tener algo Una Algo importante Dos Y tres Ah, como estamos hoy Aquí estamos Full Bien También quiero para Claire O sea que ya tenemos más lugar Perfecto Vamos a pasar esto Una botella vacía Podríamos pasarle a Moira Y subir esto Las bombas trampas Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos 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 de lujo Bueno Teníamos que ir por acá ¿No? A ver ¿Cómo estás Claire? Ocho de pistola Opa Munición de pistola Justo Justo lo que hacía falta Opa No rompe No rompe con él Bueno ¿Qué tenemos que pasar con Moira? Para usar la palanca Grande Moira Yo te cuido la espalda Punto de control Miren lo que son Estos Otra de estas cuchillas Raras ¿Qué hay por acá? Una llave No me convence Vamos a ver Vamos a ver Para qué es esto Quiero saber Para qué sirve Esta palanca Antes de agarrar Ese llave Para nada Eh Espera Ok Vamos a ver Si la teoría Es cierta Ya ve Ahora nada Ahora nada Oh No No las frena Pero por abajo Pasamos Bien Cree que las apagaba ¿Qué hace esto entonces? Volvió algo atrás Espera Ah Ah Este tiene Ah No Ahora ya no podemos pasar más Ah Este activa las cuchillas de abajo Aparentemente O algo así Bueno No importa Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Tenemos la llave Que necesitamos Así que no vamos A buscar problemas Que desastre Del lugar Que Si se ve Si huele Como se ve Pobres chicas Ahora no hay nada Por acá No, no, no Por acá tampoco Y bueno Pasamos Se cerró la puerta Problemas Ahí hay algo Veo algo en el tanque Si, yo también ¿Qué es? Bueno, no sé qué es Pero es algo Unos par de cajas Cajas con munición Y eso no es bueno Cuando hay mucha munición Y otra cosa Nada Tenemos esto Que Para subir Aparentemente No tenemos otra caja O una puerta Otra caja Munición Botella vacía Un baúl Muy bien Vamos a ver Vamos a ver esto No Ahí está Y este No No Ahí está No 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 Bueno Vamos a agarrarla Con Crer Que tiene más espacio Bueno Ahora ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Que hay una especie De control E Ajá Mueve Mueve El Sí Espera Ok A ver, esto no se puede activar, no se puede hacer nada, está allí para sacar. Ah, se cae. Capaz que hay que echar adentro. Veamos. Ah, ahí va subiendo. ¿Tenemos que añadir más sangre? Si. Esta tía está loca. Y falta. Otro más. Otro más. ¿Y eso? No. No, por suerte el otro explotó, el que cayó del techo. Cuando pasamos por al lado explotó. Bueno, faltaría uno más aparentemente. Todavía no nos deja sacar esto de aquí. No, este está mutando. A ver si te mueres, bicho asqueroso. ¡Eh! Qué grande la luz de Moira. ¿Y esto se levanta? No te levantes porque... no pedo. Qué asco. Sí, veo. Fragmento del hígado izquierdo. Ah, el pedazo de... ¿Quién? Es el pedazo de hígado de las tatas. ¿Eh? Vamos, vamos. Oh, otra vez este. Pero nos vamos. No, 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 no. Jugamos. Oh, 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 oh. No. Bueno, vamos a ver si podemos escaparnos. Sin pelear porque... Son muchos. Oh, oh, oh. No veo nada. Estoy siguiendo el mapa. No veo nada. Estoy siguiendo el mapa. Más. P- ¡ieth! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! No, 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 nos vamos, no importa quién viene, quién se queda a huir, son demasiados, no, no va a alcanzar la munición, bueno, estamos afuera, soldado que huye de una batalla. Bueno, quedaba allá, muchacho. ¡Oh! ¡Oh! Ha sido muy divertido, vamos. ¿Cómo explotó? La reacción de Moria tiene un carácter, Dios mío. ¿Tiene un carácter esa chica? Bueno, a ver qué hay aquí. Le tiramos tantas cosas. Hierba tenemos una, podríamos pasar una más para arriba. Tenemos tonquetes, tenemos vendas para tirar para arriba. Botellas tenemos dos, así hacemos, ahí encontramos algo para... ¡Oh! Punto de guardado. Punto de control. Tenemos una puerta. Y ahí hay algo, muy bien. Cajita. Cajita. Munición. Una planta verde. Listo. Munición. Perfecto. Plantas. Nada más. Nada más. Escondido. No. Nada más. Ah, 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 ah. Una pistola. P10. P10. Mmm. Tenemos la P10 equipada, se ocupa aparentemente la misma munición, vamos a llevar, la otra creo que no habíamos agarrado por miedo a que no sirva de mucho Y vamos a llevar, en un banco donde podamos mejorar, vamos a sacarle los accesorios de la otra ¿Y esto? ¿Eh? ¿Y acá? ¿Estamos volviendo? No, acá estamos volviendo para atrás Bueno, no, se cerró la puerta por donde entramos ¿Qué es eso? No entiendo el ruido del pilombo ¡Oh! ¿Ve? ¡Ah! Tenemos cuenta regresiva En el experimento A la mierda tu experimento, ¿qué le has hecho a Ni? El canal son los dioses ha servido a su voz El fuego de Prometeo lo devorará todo El fuego de Prometeo, ¡ah! Dios santo Bueno, un poco de tiempo tenemos, así que Aparentemente hay que ir por aquí Aparentemente hay que ir por aquí Aparentemente hay que ir por aquí Hay otra Cuatro Aparentemente hay que ir por aquí Y ahora Se apagó esta azul Se apagó esta azul Ahí había alguien tirado en el piso ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! No ¡Oh! Déjame pasar No puedo pasar ¡No puedo pasar! Ahí está ¿Cómo salgo de acá? Ah, acá hay una caja No, 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 no ¡Viene el grande! ¡Ole! ¡No, no, no, no! ¡Oh, están de todos lados! ¡Están de todos lados! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Un minuto, ¿por dónde? ¡Acá! ¡Vamos, vamos, vamos, Moira! ¿Qué es esto? No entiendo mucho ¡Ahí es Trastar! ¡Perfecto, pasamos! Nos peor minuto ¿Y esto qué tiene? ¡Ah! O sea que si llegamos a abrir cualquier otra que no sea la que justamente se abrió Nos morimos Eso es seguro ¡Corre! ¡Joder! 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 ¡Tú también estás bien! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Uh! ¡Eso estuvo! ¡Claire! ¡Es aquí! ¡El canal que va hacia la torre! La autoridad nos ha estado observando desde el primer paso Pero si cree que hemos muerto en la explosión Tenemos el elemento sorpresa Estamos cerca Elemento sorpresa A través de las alcantarillas Bueno señores Tenemos aquí un punto de guardado Un punto de control Así que vamos a dejar el capítulo de hoy por acá Ya van, creo que media hora Interesante este capítulo 12 Pasamos la parte de la fábrica Ahora nos toca alcantarillas Aparentemente este capítulo es más El episodio 3 es más largo que los anteriores Ya van dos capítulos del episodio 3 El 11 y el 12 Y en los anteriores terminábamos en menos tiempo Así que bueno señores Gracias por su tiempo para ver esto Y un placer hacer esto para ustedes Y me divierte mucho O sea, jugar, jugar, jugar y estar con ustedes Y ustedes lo vean y comenten Y gracias a todos Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!